En medio de un ambiente de fiesta y algarabía, se celebró el onceavo gran remate de carnaval y lavalleño 2015, contando con la participación de delegaciones de todo el distrito, invitados especiales provenientes de Tacna y trabajadores de la municipalidad. Cientos de pobladores abarrotaron las calles por donde se desarrolló el tradicional pasacalle de carnaval, integrando pueblos y culturas, el cual dio inicio a los diferentes concursos a llevarse a cabo durante dicha jornada. Por su parte, el alcalde Luis Serrato Tamayo indicó que dicho evento tuvo como objetivo rescatar, promover y difundir las tradiciones, costumbres y manifestaciones folclóricas del distrito. Estamos participando la mayoría de los anexos de todo el distrito de Ilavaya y estamos recibiendo a toda la gente ahorita en este momento aquí en Ilavaya para festejar el gran remate carnaval y la tradición en Ilavaya y ojalá Dios quiera que el próximo año, haciendo mejores coordinaciones, hagamos un carnaval un poco más organizado que estamos organizando ahora. Los concursos que se programaron fueron los concursos de tarcadas, orquestas, sanatas y concurso de danzas carnavalescas interoficinas, las cuales alegraron y colmaron las expectativas de los asistentes. Y los asistentes cercanas, ahí está el salvador de Ispacán, Arequipo. Y los asistentes cercanas, ahí está el salvador de Ispacán, Arequipo.